Me llena a alguien que cante. Para esto me llena a alguien que cante. Me llena a alguien que cante. ¿No? Voy a la luz. Ahí está, ¿no? Aquí en el aeropuerto del AT4 de Barajas, después de haber llenado la panza y el estómago también, pero lo mismo, y mirad, tenéis en los aviones, estamos andando aquí por la terminal, donde no me ve nadie, claro, y esta chula, esta terminal, la AT4, mirad, no es ahí, pero se ven los aviones, y está muy chulo, un abrazo. Aquí en Nuevo Ministerio, no sabemos todavía el destino, pero hemos estado en el aeropuerto, y nosotros venimos del aeropuerto, de disfrutar un poquito, un abrazo. Gente, estamos en el aeropuerto central, enviado hacia San Icasio, aquí termina esta aventura, espero que os haya gustado, le he hecho un like, un abrazo.